Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tredilucio, instructor del canal. Hoy les traigo un tema muy interesante, donde vamos a ver cómo funciona un normal map y sacar el máximo partido. Para los que no sabes qué es un normal map, es simplemente una proyección o un dibujo, por decirlo de esta manera, se dibuja encima de nuestra geometría, una forma, y a su vez esta forma, por medio de colores RGB, le va a decir a la luz que nos simule una sensación de salientes y entrantes en nuestra geometría, para que dé sensación de relieve o de hendiduras. Esto es lo que hace el normal map. Utiliza RGB porque son colores, utiliza píxel, pero estos píxel los transforma, nuestro ordenador nos transforma en X, Y y Z, los ejes X y Z, que son los que se usan para hacer la geometría. Cuando aplicamos un normal map, nuestra geometría no se va a ver afectada, ya que no va a tocar la geometría, simplemente va a dibujar una capa encima de nuestro dibujo, de manera que solo afecta la luz. Eso es un normal map. Utilizamos, para aplicar el normal map, vamos a usar, propiamente dicho, un nodo del normal map, que es el que va a transformar esa imagen en normal map, para que nuestro ordenador lo pueda asimilar de la mejor manera. Donde más se usa esta técnica es en videojuegos, ya que nos van a dar una limitación en poligonaje, evidentemente, y debemos de dar unas ciertas formas complejas a partir de los normal map. Se usan para eso. Los normal map se usan para dar detalles muy complejos, que necesitarían muchísima geometría para poder llevarlos a cabo. Entonces, con esto ahorramos muchísimo, aparte de tiempo, ahorramos muchísima geometría. Aquí vamos a aprender cómo sacar el máximo partido a nuestro normal map, que es un normal map en profundidad, viéndolo en directo, cómo funciona, y además vamos a intentar quemar un mapa, vamos a quemar un mapa del normal map, y usarlo en nuestra geometría, ¿vale? para simular una forma. Entonces este curso va a ser interesante, es para los principiantes y los intermedios. Vamos al video. Delante de nosotros tenemos un normal map, o mapas de normales. Esto es simplemente una foto, o un dibujo, vamos a hablar de dibujo, es un dibujo que se representa en RGB, en rojo, verde y azul. El rojo va a dar un relieve, el verde nos va a dar una profundidad, y el azul nos va a dar un neutro, el cero. ¿Qué ocurre? Si vemos esta foto y la observamos bien, vemos que el azul se mantiene en el plano, el verde nos da una cierta profundidad o forma de sombra hacia abajo, y el rojo nos va a dar un cierto relieve de sombra de relieve, de altura, ¿no? Si vemos en su conjunto la foto que tenemos delante, tendrá una sensación de 3D. Sin embargo, si yo esta foto la inclino hacia abajo, vemos que no es un 3D. Dependiendo del ángulo en el que vayamos a mirar esta foto, o este efecto, porque es un efecto óptico, va a resultar o no. Es decir, si yo voy a usar un modelo y lo voy a acercar, y lo que voy a hacer es que, al acercarlo, voy a dar este ángulo que le estoy dando a la cámara ahora mismo, probablemente no funcione, y nos dé la sensación de que es una textura de mala calidad. Si queremos algo detallado, un cliente nos pide algo muy detallado, que vamos a acercar y la cámara la vamos a posicionar en los ángulos que estamos viendo aquí, que van de 0 a 90 grados. De 90 grados está bien, pero un ángulo de, a lo mejor, de 35, de 25 grados, ya empieza a dar problemas. Mientras no lo sobrebasemos, va bastante bien, y nos ahorra muchísimas geometrías. Vamos a trabajarlo para que vean que es más divertido de lo que pensamos y más simple. Yo voy aquí a la parte de la izquierda, que tengo aquí un plano. En este plano, yo voy aquí a la parte de la derecha, donde tenemos el editor de propiedades, y nos vamos a la parte de material. En material, le voy a dar new, y vamos a generar un material. Mucha gente ya conoce cómo se hace esto, esto no es nuevo, pero vamos a ver cosas interesantes. Aquí vamos a ponerle normal, por ejemplo. Y vamos a intentar darle un volumen a esta forma. Vamos a subdividirlo. Una subdivisión sola. Y tiene cuatro polígonos, ¿no? En verdad tiene cuatro polígonos, nada más tiene cuatro polígonos. Vamos a donde pone UV, y presionando la selecciono la parte del objeto, y veo la UV aquí. Vamos a ver cómo se posiciona. Vamos a posicionar este normal. Vamos aquí, donde pone imagen. O abrir imagen. Vamos a abrir la imagen. Una vez abierta, veo cómo se me va a posicionar. Bueno, perfecto. Ahora me voy a Sadding, a la mesa de trabajo de los nodos. Tenemos el Principle. Vamos a poner un color. Y dentro del Principle vamos a conectar el normal. Shift A. Vamos a donde pone Vector. Normal Map. Y el Normal Map lo vamos a conectar en Normal. Fácilmente. Y aquí vamos a colectar una foto. Con Shift A nos vamos a Textur. Y en Textur vamos a Imagen Textur. La conectamos con el Normal Map. Y abrimos la foto que teníamos guardada. Tenemos ya una especie de forma. ¿Cómo puedo controlar que esto sea más perfecto? Que se me quede mejor. Bueno. Nos vamos aquí. Donde pone color. Nos ponemos Non Color. En primer lugar. Y donde pone Repetit vamos a poner Clip. para que sea solo uno. Y ya tenemos nuestra forma. Tenemos esa sensación de calidad. Con el Stretch puedo hacer que el relieve sea menos. Fíjense. De menos. Puedo darle de menos a más. Por lo tanto, podría ser una opción acertada para crear formas. Nada más tenía cuatro polígonos. Y he creado esta forma. Simplemente. Bueno. Vamos a complicarlo un poquito más. Que me encanta complicar las cosas. Vamos a complicar estas formas. Y este tipo de opciones. Imagínense que yo no tengo el mapa de normales. Una cosa que hay que tener en cuenta es. Los mapas de normales funcionan con fotos. Yo no puedo generar un Normal Map. De forma procedural. Porque no funcionaría bien. Entonces tienen que ser fotos. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Para verlo y entender lo que estoy diciendo. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a generar un Normal. Quemando los mapas. ¿Cómo se quema un mapa? Vamos a verlo. Vamos a hacer una geometría diferente. Por ejemplo. Nos vamos a Modeling. Aquí vamos a poner esto aquí así. A ver. Sí. Vamos a generar aquí una forma. Por ejemplo. Tabulador. Con la I vamos a hacer unas formas especiales así. Otra aquí. Destruirnos así. Por ejemplo. ¿Y qué le podemos hacer? Vamos a darle un poquito de. De forma al asunto. Y vamos a darle ahora un poquito de definición. Bien. Vamos a crearle. W. Sabin. Y vamos a ponerle los loops de soporte que conlleva esto. Por aquí. Bueno. Ya tengo los loops de soporte generados. Vamos a generarlo aquí para que. Esto se me quede. Correctamente. Bien. Quiero hacer un normal map de esta forma. Fácilmente. 7. Estamos en la parte de arriba. Generamos. SIFT A. Un plano. Lo posicionamos en el centro. Y. Con la S. Lo escalamos. Que nos ocupe esta opción. Y este plano. Lo que voy a hacer es. Con la G y la Z. Voy a acercarlo de esta manera. Bien. Perfecto. Vamos a ver si tiene esta una profundidad. Vale. Vamos a ponerle una luz aquí. Para que nos refleje la luz. Vale. Y le vamos a colocar G aquí. Esto lo voy a quitar ya. Y selecciono el plano. Y en el plano le voy a decir que quiero una nueva imagen. Podemos cambiar la resolución. Vamos a poner aquí normal. Y voy a dejarla en 1024x1024. Si queremos más calidad. Pues la subimos sin problema ninguno. Dejo en alfa. A 32. Y ok. Yo tengo la foto guardada. Me voy a Sadding. Y en Sadding. Le voy a dar una textura. Ni nueva textura. Voy a poner aquí normal otra vez. Y a esta textura vamos a darle esa profundidad. Vale. Lo siguiente que hago es. Shift A. Creo un imagen texture. Y en la parte de la izquierda. Donde pone Rones Imagen. Es donde se nos van a quedar las últimas opciones que hemos creado. La imagen que creemos antes. Vamos a normal. La ponemos. Y no tocamos nada. Lo dejamos seleccionado. En la parte de la derecha. En el editor de propiedades. Vamos a Cycle. Y lo dejamos en Cycle. Y en la parte de abajo de Cycle. Hay una opción que pone Bake. Una propiedad que pone Bake. Tenemos varias opciones. Lo que vamos a hacer. Donde pone Bake. Tipo de quemado. Vamos a ponerle un Normal. Que es el quemado que queremos hacer. Lo dejamos así. Seleccion activa. Y vamos a seleccionar. Primero el objeto. Que tenemos aquí debajo. Vamos a seleccionar este objeto. Vamos a seleccionar los tres. Este. Este. Y el último. Es ese. Vale. Es el último que tenemos que seleccionar. Y le vamos a dar Bake. Y ya tenemos nuestro mapa creado. Fíjense la parte del mapa que hemos creado. Esta forma. La tenemos que guardar. Una vez que hemos creado la imagen. Importantísimo. Si yo ahora mismo cierro el Blender y lo vuelvo a abrir. Esta imagen desaparece. Hay que guardarla. Nos vamos a Rendering. En Rendering. Aquí abrimos la imagen. En Norma que habíamos puesto antes. Guardamos el archivo. Save. Vamos a guardarlo aquí mismo. Por ejemplo aquí. Y ya hemos guardado la imagen. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a proyectarla. Ahora yo ya. No necesito. Que tenga esta parte de aquí. Lo voy a borrar. Vamos a acomodar un poco esto. Vámonos aquí a Modeling. Y así lo vemos mejor. Vamos a Sadding. Vamos a darle la textura. Y lo vamos a conectar en el. Aquí arriba. Ya la tenemos. Vean como ya se está proyectando. Pero lo estoy proyectando en Base Color. Bien. Cuando quiero proyectar un Normal. Lo tengo que proyectar directamente en el. Shift A. Normal Map. Como habíamos visto anteriormente. Vector. Normal Map. Conectamos el Normal. Color aquí. Ahí hemos dicho que. No en color. Y fíjense. Y la calidad que da. Es brutal. Casi lo estoy acercando. Y parece que está. Que tiene un relieve. Correcto. Vean como se mueven las luces. A medida que yo voy moviendo. Lo que había hablado. A partir de un ángulo. Ya no funcionaría. Bueno. Una vez aprendido esto. Y ya tenemos esta opción aquí. Vamos a empezar a trabajar con el Normal Map. Y un poco las texturas que tenemos aquí. Vamos a hacer una textura un poco más compleja. Shift A. Nos vamos a. Por ejemplo. Aquí en la parte de Textur. Podemos encontrar. Ruido. Vamos al ruido. Después conecto Shift A de nuevo. Y le voy a poner. En vez de una especie de ruido. Le vamos a poner un Color Ram. El Color Ram lo que va a hacer. Vamos a aplicarlo fácilmente. Que es el Color Ram. Yo creo que vamos a intentar. Vamos a hacer que todo el mundo. Quiera trabajar con Blender. Ya que. Es mucha gente que huye de. De los procedurales. Fíjense que es fácil. Cuatro nodos. Cuatro cosillas. Y tenemos una textura. Bastante. Decente. Pero vamos a complicarla. Vamos a Base Color. Conectamos el Noise. En el Color Ram. Y fíjense como ya empieza a darme una textura. Siete. Vamos a verlo. Bien aquí. Vamos a ver esto para verlo mejor. Porque. Fíjense como ya. Empiezo ya a hacer. Una textura más compleja. Vamos a darle un poco de. De complejidad a esto. ¿No? Dentro de lo simple. Vamos a darle más complejidad. A ver. Nos mancha de este tipo. No tan exagerada. Vamos aquí. En Envies Plane. Que nos da. Una opción. Más suavizado. Exacto. Más suavizado. Bien. Esto lo vamos a conectar. En Rowness. Vamos al Rowness. Acuérdense de. Siempre que ponemos. Un Noise. Conectarle un Color Ram. Esto hace. Que además de pasarlos. A negros y blancos. Porque el Noise. Si yo lo conecto aquí directamente. Da colores. Fíjense ahora. Como lo voy a hacer. Da colores. Un tono de colores. Para quitarle este tono de colores. De multicolor. Lo que hago. Le ponlo un Color Ram. Y aparte. Pues. Puedo tener máximo control del Noise. Y lo dejo en blancos y negro. Lo siguiente. Vamos a colocarle un color aquí. Y. Fíjense como ya. Me daba dando. Ese relieve. Y. Incluso. Vamos a darle. Un poquito de profundidad. A esto. Para. Complicarlo. A ver. Que ocurre. Extruir. Aquí. Por ejemplo. Hago esto. Control R. Vamos a ponerle un poco de geometría a esto. Control R. Voy a hacer una cosa. Que creo que le va a dar. Un poco más de realismo. A nuestro objeto. Fíjense. Un poquito de. De geometría. Estamos mezclando un poco de geometría. Con. Con la causa. Para que tenga más. Más realismo. En un momento. Hemos creado aquí. Una textura. Pues. Muy potente. Vamos a complicarlo. Bueno. Ya tenemos. El normal. Tenemos. Que hemos creado nosotros. Tenemos. Lo que es. El noise. Para darle brillos. A las partes que. Como que estuvieran mal pintadas. Pero quiero darle. Arañazos. Y rugosidades. ¿No? Vamos a intentar hacerlo. A ver si nos sale. Shift A. Vamos a generar. Por ejemplo. Se me ocurre. Otro. Eh. Noise. Otro noise. A ver. Y este noise. Quiero que sea. Que se me conecte. En el base color. Vale. Shift A. Vamos a crear. Una máscara. Una máscara. Simplemente es. Lo que yo quiero. Que se me pinte. Y lo que no se me pinte. ¿Vale? Entonces con los noise. Voy a crear una máscara. Que voy a. Aislar ciertas partes del objeto. Para que se mantengan de un color. Y otras ciertas partes del objeto. Que se mantengan de otro color. Fácilmente. Vamos a hacerlo con el noise. Shift A. Vamos a. Color RAM. Como no. Convert. Color RAM. El amigo Color RAM. Shift A. Y vamos a conectar. Un vector. O un. Nodo. De. Mix RGB. Este nodo. Lo que hace. Es dividir. Dos colores. Y además. Me permite colocar. Una máscara aquí. ¿Vale? Con esta máscara. Controlamos. El color de abajo. Y el color 1. Controla el fondo. De. Esa textura. Vamos a entenderlo. Lo conecto en el. Base Color. Tengo la máscara aquí. Vamos a trabajar. Antes de hacer nada. Voy a. Un poco a traer esto. Para que tenga. Más opción. Vamos a ver. Que se me está quedando corto esto. Pues ahora vamos a intentar. Trabajar los colores. Tengo la máscara. Quería. Un azul. Por ejemplo. Tenemos el azul. Y queremos que tenga color madera. Nos tenemos la. El color madera. Vamos a ponerlo más marrón. Vale. Y vamos a ir jugando con esto. Para conseguir que. De este aspecto más. Así más. Radical. Para hacerlo radical. A ver. Bueno. Sí. Me gusta así. Exacto. Cambiar esto un poco. Así. Para que sea un poco más. Bueno. Más o menos. Vamos teniendo. Un aspecto. De esta manera. Pero ahora. Quiero profundidad. Quiero. Que esto tenga. Algo de profundidad. Vamos a intentar. Colocarlo en el Color Ram. Vamos a. Arricarnos a hacerlo. Ya tenemos el brillo. Que habíamos dicho. De la madera mal colocada. Pero vamos a intentar. Vamos a ver. Si lo consigo. Esto es. Más complejo. Aquí tengo el Color Ram. Que es el que me está dando. La geometría. Vamos a intentar. Insertar un BAM. Un BAM. Es el que nos va a dar. Profundidades. Más altas. Es decir. Que diferencias entre un BAM. Y un Normal Map. El BAM. Es grises. De tonos grises. Negros. Y blancos. Los tonos. A partir del 128. Un tono de 128. Es gris. Neutro. Nos da el valor cero. Como el Normal Map. El cero. El 128 menor. Nos da hendidura. Es decir. Si está por debajo de 128. Nos va a dar unas hendiduras. Y si está por encima de 128. Nos van a dar unos salientes. Nos van a dar unos salientes. Más pronunciados. Se usa. Para detalles. Más grandes. Podría valer este mismo objeto. O detalles con. Más amplitudes. El Normal Map. Se usa para detalles más pequeñitos. Como no puedo. Las manchas. No las puedo trasfasar a Normal Map. Porque no son imágenes. Y no puedo hacerlo. Porque no puedo colocar. Esta suciedad. No lo puedo. No lo puedo hacer. En Normal Map. Yo lo que voy a hacer es. Utilizo. El BAM. ¿Vale? Que me permite. Trabajar con negros y blancos. Shift A. Converter. Vamos a ver. Donde estaba el BAM. Estaba en Vector. BAM. ¿Vale? Y lo colocamos aquí. Fíjense. Que el BAM se conecta. Al Normal. ¿Vale? Pero tiene dos entradas. Una que es para el Normal. Para que yo pueda seguir conectando el Normal aquí. Y una de Height. Que son las alturas. ¿Vale? Las alturas en blancos y negros. Vamos a intentar crear estas profundidades que hemos creado aquí. Que son estas que están aquí. Fíjense que si yo conecto directamente el color aquí al Base Color. Él me va a dar negros y grises. Vamos a verlo para que lo vean. Ya lo tengo. Ya tengo los negros y los grises aquí creados. Por lo tanto me puede valer para hacer un mapa de BAM. Vamos a hacerlo. Este mismo lo vamos a aprovechar. Como lo que yo quiero es que las hendiduras que se me hunda. Quiero que se me hunda la parte que está en rojo por ejemplo. Lo controlo desde aquí. Yo conecto el color en el Height. Vamos a ver. Tarda un poquito. Está haciendo ya una forma pues. Más exagerada. Pero no lo quiero así. Yo no quiero que sea tan exagerado. Yo vamos a trabajar esto un poco. Vale. Que me dé esta forma. Bien. Y quiero que sea más profundo la estrecha. Vamos a intentar ir trabajando hasta que. 0.05. 0.02. Vale. Ya tengo ahí una pequeña profundidad. Vamos a ponerle otro nodo. Aquí en negro. A ver si consigo lo que yo quiero. Este en blanco. Me va a dar. Y quiero que tenga más profundidad. Y vamos a ponerle un poquito de ruido. Vamos a complicarlo un poquito más. Es simplemente lo mismo todo el rato. Vale. Yo quiero que haya más ruido. Que la puerta tenga un pequeño granulado. Con Shift A. Me voy a. El nodo de mezcla se llama. Mat. Estamos en Converter. Mat. Es un nodo de matemática. Lo conectamos aquí. Y nos da unas ciertas opciones para las mezclas. Podemos mezclar de varias maneras. Shift D. Perdón. Vamos a colocar un noise. Y un color ramp. Vamos a ver cómo nos. Se comporta. Vale. Y quiero que sea. Pues mucho más pequeño. Exacto. Una cosa así. Pero. Que. Sea. A ver. Así. Por ejemplo. Y sea mucho. Muy sutil. Fíjense. Ya. Ahora. Cómo nos está dando. Vamos a ver. Cómo tenemos esto aquí. Vale. Ya tenemos esta textura aquí. Quiero que me lo haga solamente en la mancha. Pues aquí. Donde pone AD. Le vamos a poner. A ver. Sustraer. A ver qué hace. Me gusta esa marca. Fíjense cómo me lo está haciendo. Y podemos cambiar. Vamos a darle. En vez de añadir. Vamos a darle multiplicar. Por ejemplo. Y me da otro. Otra forma. Esto lo que hace. Este nodo. De matemáticas. Lo que hace es. Me multiplica este. Por este. Me hace una multiplicación. Vale. O me añade. Este. Encima de este. Por ejemplo. Añadir. Lo tengo en añadir. Y si yo cambio el valor. Pues me va a cambiar. Bien. Lo tengo. Y ya tenemos la puerta. Esta puerta. Un poco generada. Con suciedad. Vamos a cambiarle el color. Más rojizo. Porque parece que. Una puerta. Puede estar más roja. Una vez entendido esto. Fíjense. La capacidad. Que hemos conseguido. Con esta. Opción. Ocupando poquísimas geometrías. Da un realismo brutal. Y. Con poca geometría. Si verdad. Como habíamos dicho. No pasar del ángulo. Pero. Mientras no pasemos del ángulo. De 20. Para hacia abajo. Entendiendo bien. Como funcionan los nodos. Los cuatro nodos. Pues. Podemos hacer texturas complejas. O sea. Que. Los invitaría. A que. Trabajaran con los nodos de Blender. Que son muy potentes. Funcionan muy bien. Solamente. Y comprenderlo. Entonces. Creo yo. Que. Poquito a poco. Si vamos entendiendo. Y comprendiendo. Este tipo de cosas. Usaremos más. Procedurales. ¿No? Como en este caso. Compañeros y compañeras. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse. Si no se han suscrito. Hasta el próximo martes.